Los colchones de muelles ensacados están de moda. Son transpirables, adaptables y te permiten dormir en pareja con independencia de lechos. El colchón SMAC de Sunlight del Grupo Picolin tiene todas esas características y lo mejor de todo, una relación calidad-precio son increíbles. Cuida de tu descanso sin que el precio del colchón te quite el sueño. Disfruta de sus cinco zonas de firmeza diferenciadas. Cada parte de tu cuerpo pesa diferente y necesita un grado de firmeza diferente. El acolchado viscoelástico junto a los muelles ensacados dotan de precisión ergonómica a tu descanso, se amoldan a las curvas de tu espalda. Es un colchón con una buena ventilación por los muelles ensacados. Junto al tratamiento Total Clean Comfort lo liberan de hongos, bacterias, ácaros y malos olores. Sus acolchados y viscoelástica están presentes por las dos caras, de forma que puedes y debes darle la vuelta y girarlo periódicamente. De esta forma alargarás el efecto memoria de la viscoelástica y tu colchón te durará más años. El colchón SMAC de Sunlight es un colchón de muelles ensacados, debes apoyarlo siempre sobre bases rígidas. Canapés o bases tapizadas pero rígidas, de forma que los muelles ensacados apoyen totalmente sobre la base y puedan flexionar adecuadamente. Con estos cuidados tendrás colchones SMAC de Sunlight por muchos años. Te aportará todos sus beneficios.